Las obras licitadas por los ayuntamientos se financiarán en un 80% por el gobierno y así lo ha manifestado Ignacio Diego. Por primera vez el gobierno autónomo atiende obras de carácter municipal con una convocatoria pública, abierta, transparente, que da toda la equidad, toda la limpieza y todo el trato por igual a todos los ayuntamientos. El gran trabajo de 100 técnicos y arquitectos y personal de obra civil en estos seis meses de convocatoria han conseguido dinamizar actividad y dar trabajo a profesionales del sector. La respuesta a esta orden ha sido extraordinaria, ya que de los 102 ayuntamientos, 88 se han presentado a la convocatoria con más de 250 proyectos. El presidente Cantabria ha afirmado que esta iniciativa es muy importante porque supone el aumento de la inversión pública en el ámbito local. Pero esto supone también algo que para mí es muy importante y lo quiero destacar, que es que favorecemos actuaciones que contribuyen a dinamizar la actividad económica en un sector que ciertamente estaba necesitado de esa actividad y que va a dar lugar como consecuencia al mantenimiento y a la creación de un notable número de empleos en función de la inversión y de las actuaciones que conlleva. Esta iniciativa supone para el gobierno un gran esfuerzo y buscan la igualdad para todos los ayuntamientos, persiguiendo el objetivo de la dinamización económica y el mantenimiento y creación de puestos de trabajo.